¿Cómo se hacen las flores? ¿Cómo se hacen las flores de La Pegatina? Aquí en directo con nosotros en Bajo Primera Vámonos Un, dos, tres, tres, tres Tengo yo una banda que me trae Por el camino de la locura Queriendo ser salvaje La vida se hace menos dura Y al ritmo de la noche Destellos de alegría Hagamos los honores Me llamo la primavera Pa' que le enseñe Cómo se hacen las flores Pa, pa, pa ¡Vámonos! Pa, 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 pa ¿Cómo se hacen las flores? Pa, pa, pa Pa, 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 pa ¿Cómo se hacen las flores? Llevo una sonrisa por bandera Una alianza entre caderas La picaresca de un buen plan Una asamblea de bolsillo Para alcanzar al duende vivo Y ya no habrá duda ninguna Y ya no habrá duda ninguna Si al animar todos a una La vida se hace menos dura Ya vamos despejando Al son de los tambores Mejor cantar y no llorar Me llamo la primavera Pa' que le enseñe ¿Cómo se hacen las flores? Pa pa pa, pa pa pa, pa pa ra ra, pa pa pa, como se hacen las flores Como crecen, como suben, como van buscando soles, como nacen de la nada y como llenan los rincones Como estaban esperando aparecer en las canciones, como son cuando no miran, como se hacen las flores Como se hacen las flores, que como se hacen las flores, que como se hacen las flores Y llamo la primavera ¡Toma ya! ¡Sí, señor! ¡Qué escándalo!